Un inglés al que le gusta el análisis y la inteligencia de aquellos que son capaces de analizar se hace amigo de un francés llamado Dupin y lo acoge en su casa de París, donde ambos pasan el día leyendo y cuando llega la tarde pasean por la ciudad. Una noche Dupin hace alarde de su inteligencia, adivinando los pensamientos del inglés y explicándole con pelos y señales las inducciones que ha tenido que hacer para saber exactamente lo que el inglés estaba pensando en ese momento. Poco después se produce un terrible crimen. La señora al espanalle y su hija aparecen asesinadas en extrañas circunstancias. La madre está en la terraza totalmente magullada y con el cuello rajado de oreja a oreja. La hija aparece muerta e incrustada dentro de la chimenea. La policía es incapaz de entender qué ha podido pasar. Descartan que se hayan asesinado entre ellas o que haya sido un suicidio por la escena del crimen, pero no entienden qué ha podido pasar. Entre los testimonios de los vecinos de la zona hay algunas similitudes y muchas incongruencias. Hay un vecino español, otro italiano, otro holandés, y cada uno escuchó algo diferente. Todos coinciden en haber escuchado la voz de un francés que decía ¡Oh, Dios mío! Pero había otro individuo que hablaba de forma ininteligible y a uno le parecía francés, a otro inglés, a otro ruso, a otro italiano y a otro español. No se ponían de acuerdo. Dupin y el inglés entran en la escena del crimen porque Dupin solía ayudar a la policía y el francés empieza a hacer conjeturas. Cree saber lo que ha pasado. Se fija en la ventana y se percata que los clavos salen y entran perfectamente al abrirla y cerrarla, por lo que alguien podría haber entrado por la ventana y haber salido sin que se pudiera percibir desde dentro. Dupin y el inglés están en su casa y el francés le dice que pronto recibirán la visita de una persona implicada en el crimen. Efectivamente, aparece un hombre. Dupin había puesto un anuncio en el periódico diciendo que se había extraviado un orangután y que si alguien era el dueño fuera a su dirección. Aquel hombre, según Dupin, no era culpable. El culpable era el orangután. Dupin le pide al hombre que cuente lo sucedido. El hombre es un marinero que había traído consigo a un orangután de uno de sus viajes con la intención de venderlo. Pero el orangután era incontrolable y se le escapó una noche, con tan mala suerte que se coló en casa de la señora al espanalle. El marinero trepó siguiendo al mono hasta llegar a la ventana y pudo ver que el mono, en su locura, rajó el cuello de la mujer y la tiró por la ventana. Acto seguido mató a la hija y la metió en la chimenea. Él gritó con desesperación, pero al oír a los vecinos huyó, al igual que el mono. Más tarde encontró al mono y lo vendió. Dupin y el inglés acompañan al marinero a la policía para revelarlo todo y es cuando se topan con un policía un poco orgulloso que se lo agradece a Dupin entre dientes y le pide que la próxima vez se meta en sus asuntos. Fin. 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 Gracias.